ostras y eso y eso traducido a qué tal amigos cómo estáis bienvenidos a pitchfine bienvenidos a mi canal ya lo estáis viendo en el título del vídeo hoy vamos a hablar sobre los principales errores que cometen los emprendedores cuando desarrollan su app y es que sucede algo que me resulta especialmente curioso en los más de dos años que yo trabajando en conector es una de las principales aceleradoras de startups del país que por cierto acabamos de abrir nuevas convocatorias en madrid galicia y barcelona así que si estás buscando un programa de aceleración te dejo bajo la descripción el enlace a su web para que puedas conocer todos los beneficios que ofrece el programa pero como estaba diciendo una de las cosas que es común siempre que habemos un nuevo programa de aceleración siempre que organizamos una startup competition organizamos cualquier tipo de evento al final lo que más nos encontramos son emprendedores que quieren desarrollar una app y también resulta especialmente curioso que cuando hablo con emprendedores que han fracasado que han desarrollado apps y no han conseguido que sus modelos de negocio fuesen viables siempre me encuentro que las causas del fracaso son las mismas siempre se repiten los mismos errores así que me he ido como no hasta santiago he estado en el máster de marketing digital de la asociación una vez más valoras que últimamente estoy más en la facultad que cuando era universitario como siempre tenéis abajo en la descripción el enlace para que podáis conocer a los profesores las materias las actividades los cursos y que podáis leer todo el contenido que suben a su blog sobre marketing digital y en esta ocasión estado como isés mateo actual cmo de galvin tech una agencia de diseño y desarrollo web y app que ofrece diversas soluciones tecnológicas para emprendedores y startups así que tenéis abajo también descripción en el enlace vale para que podáis conocer en detalle todos los servicios que ofrecen y ahora sí si vas a desarrollar una app atento a los 9 errores que debes evitar si quieres que tu startup sea un éxito y antes de marcharos no os olvidéis de dejarme vuestros likes vuestros comentarios y como siempre si todavía no estáis suscritos activa la campanita y suscribiros al canal aquí abajo tenéis el botón y es completamente gratis y me ayudaréis a seguir creciendo y a seguir trayendo nuevos contenidos así que os dejo como isés mateo espero que lo disfrutéis dentro vídeo eso es un gran error mucha gente cree que desarrolla la y al día siguiente le van a empezar a caer moneditas por el mero hecho de tener desarrollada y nosotros siempre le decimos lo mismo la es como crear el mejor escaparate perdido en el medio del monte como no consigas llevar usuarios hasta él como no consigas que la gente sepa lo que hace la como no consigas que la gente conozca cómo llegar a tu app puedes tener la mejor app del mundo y muere de inanición uno de los mejores momentos en el desarrollo de la app es empezar a tener feedback de los usuarios con lo cual si tú empiezas a lanzar lo que nosotros siempre decimos al cliente el mínimo producto viable para que una app tenga funcionalidad y a partir de ahí en base a los comentarios vas haciendo mejoras la experiencia final del usuario va a ser significativamente mejor y además esa sensación que tiene el usuario o el colectivo de usuarios de que pide algo y el desarrollador reacciona y luego y lo implementa generado empieza a generar una relación de confianza entre la entre el desarrollador y los usuarios que hace que la vinculación para que la gente mantenga la aplicación es mucho más intensa esa es una una cuestión que entra a veces en conflicto un poco con el tema de hasta qué punto obtenemos datos de los usuarios cuando hacemos ese tipo de cosas pero si el proyecto que tenemos está centrado en un servicio de pago o en un modelo que queremos que sea persistente en el tiempo es imprescindible necesitamos saber cuáles son los clics que recorre un usuario de forma habitual en una aplicación para facilitar el trabajo porque si al final descubrimos con mapas de calor y similar que un usuario para llegar a la funcionalidad que más utiliza de la app tarda cuatro pasos pues oye pongámosle un acceso directo en el home de la aplicación así que en nuestro caso pensamos que para muchos proyectos tiene sentido salvo que la web sea una web tipo periódico tipo un blog donde tengo un contenido muy especializado donde me interesa que el usuario pueda encontrar los mismos contenidos en mi app no tiene mucho sentido que trates de replicar la experiencia del usuario que hacen a la que tienen web normalmente el usuario que navega en web ya en un ordenador en los días de los que vivimos lo hace porque tiene mucho más tiempo y puedes permitirte el lujo de tener contenidos muchos más densos etcétera pero la prueba la tienes en que cuando coges la app de un periódico de un medio digital que tienen web tremendamente más contenido en la app lo simplifica todo mucho más se centran los encabezados buscando un poco que cuando el usuario llega a un contenido que realmente le merece la pena entonces permitir que ahí si abra y tenga más contenido muchas empresas de desarrollo entienden el mantenimiento como un recurrente es decir ingresos que obtienen simplemente por haberle hecho un trabajo a un cliente entonces realmente la aportación que hace al cliente por ese servicio es nula y muchos clientes lo ven como un peaje nosotros siempre decimos al cliente que el mantenimiento está incluido porque entendemos por mantenimiento cuando la deja de funcionar porque se encuentra un bug porque hay un error porque hay un fallo y como consecuencia lo tenemos que corregir forma parte de la garantía que damos de nuestro servicio lo que si utilizamos en nuestros desarrollos es el concepto actualizaciones que es diferente si os cambia una funcionalidad y ahora puedo obtener una mejora para la aplicación para sus usuarios porque puedo empezar a validar la aplicación utilizando la lectura de huella digital eso va a ser una mejora en la aplicación y como consecuencia ahí el cliente puede tener dos opciones o pactamos un volumen de horas que me va a permitir abordar ese proyecto a un coste o un coste mucho más significativo o llegado ese momento al cliente ese presupuesto como una mejora si tú ayudas al usuario con iconos que va a reconocer fácilmente la experiencia de uso al principio va a ser mejor y como consecuencia el número de usuarios que van a ir a tu aplicación probablemente sea más amplio de hecho estoy seguro que a todos nos ha pasado cuando algunas aplicaciones que más utilizamos cambia los iconos o cambia el lugar donde están las primeras semanas o meses nos acordamos y muchos escuchamos el pues a mí el logo de instagram me gustaba más el anterior porque porque ya lo teníamos a dedo casi llegábamos de forma manual así que nuestra sugerencia empieza con la opción mínimamente más conocida y familiar para el usuario y una vez que te hayas convertido en una referencia o tengas un volumen de usuarios lo suficientemente atractivo como para que te perdonen cambiar los iconos ahí a ver la mayoría de las empresas que obligan a registrarte es porque el mero hecho de tener tu dato lo van a vender o van a comercializar con él o porque el acuerdo que han llegado con las empresas que venden publicidad dentro de la app les va a permitir capitalizar o monetizar la aplicación de cara al usuario normalmente solemos recomendar incluso a los clientes que están pensando en modelos de negocio donde van a monetizar la app que siempre tengan una versión muy atractiva gratuita y sin registro que haga que la gente empiece a utilizar la app y que empiece a funcionar y que nos empiece a dar feedback y ya si quiere utilizar otra serie de funcionamiento que ya entonces si quitamos el registro lo estamos haciendo incluso en entornos de ecommerce donde algunos clientes nos solicitaban que el usuario tuviera que registrarse para empezar a ver los precios y les hemos convencido de que no que permita que el usuario pueda tener la app instalada de por vida y que solamente en un momento de cerrar una compra donde ya va de una transacción financiera ahí sí que le pide el registro salvo que tengas un modelo de negocio de nicho muy de nicho por ejemplo en en apple hay funcionalidad relacionada con la capacidad que tiene de utilizar el pencil para escritura sobre pantalla y hay cuadernos digitales que puedes utilizar que no están en android básicamente porque la experiencia de usuario no podría ser replicable en android y a la inversa en android hay algunas posibilidades que te dan cacharros que puedes conectar contra android porque son menos restrictivos que ellos que la experiencia de usuario en ellos no es replicable entonces salvo que sean esos nichos de mercado sí sin duda ambas plataformas el mayor error desarrollar de principio a final un proyecto súper complejo en donde en ningún momento le ha contado a nadie la idea ni siquiera a ninguno de los futuros usuarios que van a hacer uso de ella hasta que ya al final la idea de concepto que habían preparado no tenía nada que ver con lo que un usuario necesitaba o buscaba y